Música Otro día más aquí en la cocina de Cocinar a Ciegas, en el Centro Cultural Ibercaja, el corazón gastronómico del mundo mundial. Aquí estamos, vamos a cocinar y vamos a cocinar con un productazo de primera línea y todo de aquí cerquita. Vamos a hacer un salmorejo, diríamos que cordobés, pero va a ser riojano porque todo es de aquí. Y nada, esperamos a que venga Carlos ya con el pedido, que vamos a charlar un ratito, que apetece siempre que cuando vienen nuestros amigos disfrutemos un rato de conversación. Y estáis preparadas ya, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, estáis, vamos, con todo preparado. ¿Qué estamos esperando? Pues a ver, esperemos que lleguen ya. ¿Has hecho alguna vez? Ah, mira, ya tenemos por aquí Carlos. A ver, buenas tardes. Buenas tardes, pasa por aquí, pasa por aquí. Bienvenido tú más, ¿no? Tú más, no tú más. Tú más. A ver, ¿qué nos has traído? Míralo, parece caperucita con la cestita. Ven aquí Angelines, mira. Además, ¿a Carlos lo conoces? Sí, sí. Mucho. De mi madre también. Buena gente, buena gente. Sí, por cierto. Estos, mira, pues nos has traído unos tomates, mira, qué gozada de producto. Muy bueno para el manejo. Un poquito, tomate madurito, madurito y con bien de agua para que luego lo liguemos con el aceite, ajo le vamos a poner poco, que si no, luego eso se nota mucho en los besos. Así que bueno, después lo voy a pensar en la tía. ¿Ya me estás diciendo que no otra vez? Madre mía. Y tenemos un poquito de jamón. El jamón lo vamos a secar un poquito para hacer un polvito de jamón y poner por encima. Tenemos por ahí que lo único que ponemos nosotros aquí es los huevos, que tenemos unos huevos. Yo la floreta. Ah, pensé que ibas a decir que buenísimos, eso. Buenísimos, claro. Y vamos a poner todo a funcionar. Nada, pues eso, que te hemos traído. Carlos Aragón me ha dado los tomates para vosotros, el ajo, el jamoncito que hemos traído nosotros. De cerdito. De carnicería rituerto, de cerdito duro, que ya se está implantando esta raza. Claro, además la curación es mucho más larga la curación, entonces al embodegar pues saca un bastante mejor buque, entonces es el producto que tenemos que sale más homogéneo durante todo el año porque lo da, porque le cuesta, estos jamones no salen de secadero hasta los dos años y medio de... Sí, sí, sí. Conozco algo porque tenemos la fortuna de tener aquí grandes productores de este pan del mercado, que podemos ir al mercado y podemos llenar la despensa sin ningún problema. Sabrás, sabrás que las puertas del mercado están abiertas, si otra vez necesitáis de un espacio para difundir un poquito la problemática de los demás sitios y decir, oye, pues la cocina tiene que servir para todos. Recogemos el testigo y desde luego nos encantaría poder hacer allí también algún programa porque hay que enseñar lo que tenemos y me parece muy bonito contar que en La Rioja tenemos espacios así, tenemos gente así, gente tan entregada, tan encantadora y encontrar todo esto. Y vamos a compartir y vamos a cocinar. Carlos, mil gracias por el reparto de hoy. Saludos a toda la familia. Y nada, me pasaré por el mercado a seguir pidiendo cosas y a seguir conociendo productos. Venga, vale. Porque es una gozada. Yo os dejo entonces esto aquí. Sacamos esto aquí y nos quedamos cocinando. Voy a poner a las chicas ya a hacer ese salmorejo que la gente va a decir, qué fácil es. ¿Y por qué no lo hago en casa? Pues porque está sentado en el sofá viéndonos a nosotros. Todo lo puede ser. Muy bien. Oye, pues venga, pues nos seguiremos viendo. Carlos, nos vemos en el mercado. Venga, muy bien. Gracias. Hasta luego. Angelines, corazón, a ver. Vamos a limpiar los tomates. Les quitamos el tallito y lo tiramos. Se lo vamos a pasar a Estrella para que lo lave y luego lo vamos a trocear y lo vamos a meter en el vaso de la picadora. Yo pelo un ajo y le quito el embrión y vamos a utilizar quizás ni el ajo entero para que no sepa mucho ajo. Bien. Y luego pan de la Rioja siempre, pan sobao. Sí, sí. Si está un poco seco, mejor porque te da un poco de espesor. Y aceite de oliva. Esos son los ingredientes, junto con un poco de sal. Te voy a enseñar un truco. Esto hay que batirlo muy bien. Lo tenemos que emulsionar muy bien para que quede luego con textura casi de una crema, para que sea más cremoso a la hora de comer. Lo cortáis y lo vamos a echar en el vaso. Ni pelar ni nada. Lo único que le vamos a quitar una vez lavados, nunca se lavan antes. Luego les vamos a quitar el tallo, la parte donde engancha el tallo. Toma Estrella. Nunca lo cortamos, nunca quitamos esto antes. Espera, ¿dónde está el ajo? Porque si quitamos esto y lo lavamos, entra mucha agua. Este tomate está perfecto de maduro. Si estaría menos maduro, esta parte que es como leñosa, mira, toca. Esta parte que es como leñosa, va para adentro. Y eso hay que quitarlo, porque da unos sabores como verdosos, como a hierba. Entonces eso hay que quitar, hay que aprovechar que tenga sabor a tomate. Y aquí luego lo que vas a hacer es simplemente los vas a partir en trozos. Y los vas a echar en un bol que te voy a poner ahora. He hecho el ajo dentro. Y ahora ven conmigo, que te he puesto una tabla enfrente. Pero llevo el cuchillo. No, ya te lo llevo yo, que no me fío, que vas a matar a Miguel. Por favor. Y luego, es que además lo están grabando, que lo matas y sales en la tele y la liamos parda. Toma, aquí tienes. Te dejo un par de tomates, quitas el mollete y los picas. Y ahora voy a pasar yo con el bol recogiéndolos. ¿Te parece? Sí, sí, perfecto. Ya tenemos el tomate. Sal no echéis mucho en el salmorejo porque si no, saca mucha agua del tomate. Y es preferible, ya veis que he quitado la tapa para poder echar la sal, y más o menos para lo que hemos echado de tomate, que será aproximadamente como un kilo, kilo y pico. ¿Dónde me pongo? Ahí te vas a poner. Ahora, cuando me dé, te voy a dejar en el mismo bol que hemos picado el tomate para que me eches los trozos de pan. Sí. Y vamos a echar aceite, aceite de oliva, del bueno, del de verdad. Y echamos bastante cantidad de aceite. Un poco de vinagre. Y os voy a dar un truco. ¿Vinagre poco, no? Vinagre poco. Os voy a dar un truco. El salmorejo, me pregunta mucha gente, pan, más o menos esta cantidad está bien, como cuatro dedos de una barra, un poco más. Y si queremos congelar el salmorejo, nunca lo congeléis con el vinagre y la sal añadida, porque sala muchísimo el resultado final y luego cristaliza y no queda bien. Es preferible congelarlo o descongelarlo, volverlo a batir y añadirle el vinagre y la sal. Y si lo vas a dejar para terminarlo, es preferible dejarlo también sin el vinagre y la sal. Nosotros en casa es costumbre tener salmorejo, ahora que empieza a entrar tomate o en temporada de tomate de aquí, es costumbre tener siempre en el frigorífico. Yo voy haciendo de poco en poco y en mi casa, vamos, se usa hasta como si fuese la mermelada del desayuno para untar en las tostadas de la mañana. Y ahora un poquito de vinagre. ¿Vinagre normal, no? A ver, vinagre, cuanto mejor sea el vinagre, nosotros en este caso vamos a ir, mira, vamos a ir a un vinagre de rioja que tenemos aquí. Iba a poner un poco de vinagre de jerez, pero vamos a utilizar un vinagre de rioja. Un balsámico que tenemos de nuestros amigos de Celebona y nada, voy a echar un poquito. Vinagre no tiene que ser muy fuerte, daros cuenta que es una crema fría, pero no tiene que ser excesivo. Y nosotros ahora lo vamos a probar después de tenerlo bastante tiempo batiendo, porque el truco está en el tiempo de batido. Lo tenemos que tener la mayor cantidad posible de tiempo batiendo para que emulsione el aceite, la grasa y el pan. Si lo trituramos poco queda granulado y lo que queremos es que quede denso, bien pasadito. Pero en casa con la batidora de bien se puede hacer, ¿no? Sí, pero con la batidora lo tienes que batir mucho y mover mucho. Es aconsejable batidora de vaso para hacer esto mejor, ¿vale? Vamos allá, que me tengo que acordar. Ahora lo dejamos batiendo. Aquí la textura va a ir marcada por el tiempo que lo tengamos batiendo y por la cantidad de pan. Hay un truco, si no queréis usar pan, porque sois más sanos, no queréis, no hemos metido mucha cantidad de pan, pero hay un truco que es meter calabacín, carne de calabacín cruda, sin cocinar y lo trituras y da una textura también muy similar. Da el problema que luego dura menos en la cámara, dura un poco menos en la cámara. Y ahora vamos a ir poniendo ya esos huevos a cocer para que estén 10 minutos. ¿Te parece? Dame un poco de agua. Esto ya lo tenemos, Angelines. A ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Como te decía antes, es importante que bata desde abajo. También es muy importante tenerlo bastante tiempo. Pero mira, ven corazón, aquí si tocas el vaso se calienta, solo de la fricción de batido. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es, lo vamos a pasar por un tamiz, por un colador. Te voy a poner un bol y te voy a dejar una cuchara. Te vas a poner aquí conmigo para estar delante, que te vea la gente, lo guapa que eres de frente. Mírales a los ojos y hazte la interesante. Ahora lo que voy a hacer es, os voy a poner la jarrita aquí y os vais a poner aquí, las dos chicas del salmorejo, bol. Aquí te tengo con el bol y yo mientras tanto. ¿Y el chino? El chino. ¡Qué chino, qué chino! Esto está hecho aquí, en Buenos Hermanos, de tus claveles, de la roja de toda la vida. Dice el chino. A lo sumo, mira, te dejo, te describo. Estrella es, yo que sé, puede parecer alemana, por lo alta y lo rubia que es. Hombre, claro, bueno. A ver, te voy a dejar por aquí. Un cazo para que le eches, Estrella, ponte aquí a este lado, porque si no, le echas en el colador. Y tú, con una cuchara de goma, de goma, no de metal, le vas a ir dando vueltas hasta que escurra todo abajo. Mientras tanto, Alexa, dile a mi cocina que ponga el foco izquierdo al 9. Yo lo que voy a hacer, perdona, vamos a cruzar un poco de publicidad así subliminal, la floreta. Y voy a poner a cocer dos huevos. Muy bien. Y coge 10 minutos, Estrella. Sí, pero si con el agua... Esto está que se sale de la cazuela. Míralo, que estáis viendo ya, que esto es tecnología punta. Con esos borbotones mejor 15 minutos. 15... Bueno, en el capítulo segundo, veréis cómo hemos cocido los huevos, porque no nos va a dar tiempo. Pues dale más marcha. Alexa, dile a mi cocina que ponga el foco izquierdo al 10. Madre mía, si esto se va a salir. Esto se tiene que hacer. Esto se tiene que hacer, no te preocupes. Que lo echas con el agua riendo. Claro. A ver, pues que siempre lo ha hecho con fría. Siempre partes de frío. Sí. Pues me lo voy a apuntar, por si acaso, para probar. Yo lo que sí que he hecho es sal, para que luego la cáscara se haga mejor. Y luego pasa una cosa que aquí... Ah, pero... Sí. Acércate, Miguel, que me ha pillado y lo tengo que contar. Al dejarlo, como me he quemado, pero me he callado, ¿sabes? Porque me hago el valiente. He soltado y se ha roto un poco el huevo y está por aquí ya correteando por el agua. Pero me ha pillado la estrella desde ahí. La estrella me ha pillado desde ahí. Y con 10 minutos valdrá, ¿eh? Sí, sí. Bueno, vamos a dejarlo 15, por si acaso. ¿Has cogido el tiempo? Por eso. ¿Te fías de mí? No se fía de mí, no se fía de mí. Vete echándole, que si no va a hacer un agujero en el colador. Pues igual. Y luego, importante, eso hay que enfriarlo bien. No nos vale que el salmorejo no esté fresco. De hecho, al enfriar, la parte de grasa que tiene del aceite, coge un poco más de cuerpo y tiene mejor textura. Vamos a preparar. Os voy a preparar ahí para que echéis carrera, a ver quién pica más. Bueno, eso, los muros. ¿Qué dices? ¿Qué es mejor? ¿Fría, caliente o...? No, no, no. Es que me has hecho dudar. Yo también, a veces, lo pongo partiendo del agua fría, pero me has hecho dudar. Ahora me vas a dejar ahí con la duda de cómo es mejor. Yo los he hecho siempre con agua fría, ¿eh? Yo sí también, ¿eh? Pero yo lo hago por eso, porque no se me rompan como me ha pasado ahora. Pero se rompen con el agua y fría. Es que lo voy a tener que confesar aquí ante toda la audiencia. ¿Se rompen con el agua y fría? No, se rompen porque ha sido al dejarlos, al soltarlos, que me he quemado el dedo, mira. De tanta altura. Anda, dame un beso para que se me cure. Que me he quemado y he soltado. Y ha hecho, pum, y ha dado abajo y se ha roto. Podría lavar a una vez también y se rompe. Ah, eso ya no lo sé. No puedo vigilar. Yo a tanto no he llegado. No, no, yo a tanto no he llegado. Échale más aquí. Y tienes que levantar un poco, porque si está tocando el fondo, es como si no hariamos nada. De hecho, espera, pues echa. Oye, ¿tiene un color? Vamos. Sí, y el sabor y todo. Yo no distingo mucho el color, pero... Bueno, yo nada. Se están desternilleando ahí los del público, ¿eh? Ya vale. Un poco de formalidad. Dios. Pero levanta para arriba, que yo estoy levantando para arriba y tú empujando para abajo. Levanta para arriba y échale todo ya. Cuélcale la jarra. Pues la voy a volcar, se va a sobrar. Ah, la otra. ¿Cómo os hacéis fuertes las dos? A ver si lo tiramos luego. Y ahora va bien. ¡Suelta! ¡Suelta! Esto ya no tiene nada. ¡Hala, pues todo para ti! Todo para ti. Aquí, me llevo yo con la manita debajo para no manchar. Venga. Y tiramos... Importante, reciclar. Tiramos a orgánico todos los restos. Hay un trapo. Hay un trapo. Y esto a lavar. Cuida. Estrella, te dejo por aquí. Sí. Vale. Importante. Esto, frigorífico. Si no, nosotros aquí tenemos el truco del abatidor. Esto está seco. Pero muy importante, frigorífico bien frío. Ah, todo esto. Y os aconsejo que le deis un par de horas de frigo para que esté bien frío. Mientras tanto, tenemos aquí los huevos. ¿Cuánto va de tiempo, Estrella? Pues... Esto lleva tres cuartos de hora. No. Ah, vale, vale. Anda, pero sí, sí. Y vamos a ir... ¡Ay, le queda tirado! ¡Ay, le queda tirado! Mientras tanto... ¡Ay, le queda tirado! ¿Qué par de dos tengo hoy aquí? Vamos a poner unas laminitas de jamón y lo vamos a hacer crujiente. Habitualmente la gente lo que hace es poner taquitos. ¡Qué gozada! ¡Cómo viene cortado! El embutido, cuando lo vayáis a servir, a temperatura ambiente. Eso os lo dirá Javi en la carnicería Rituerto, que lo tengáis a temperatura ambiente. Aquí, con grasita y todo, lo ponemos en el plato. Vamos a poner dos lonchitas y esto se hace de poco en poco. Y lo vamos a meter al microondas. Hay las cosas. Una vez que lo sequemos en el microondas, lo que vamos a hacer va a ser quitar la grasa exterior. Esta grasa la podríamos utilizar para subir sabor de cualquier sofrito. Le vamos a dar golpes de microondas y cuando esté seco, lo vamos a partir en trocitos. No va a ser ni un polvo de jamón, sino que te lo encuentres luego a la hora de comer. Y vamos dando golpes como de 30 segundos de microondas hasta que consigamos la textura crujiente. A nuestro microondas y nos han movido el plato. Esto está casi. Javi. Vamos a probar. La textura nos vale. Podemos ver si está o no está por la rigidez que coge, pero lo vamos a dejar un poquito más. Al enfriar todavía queda un poquito más crujiente. Es un truco fácil para hacer crujientes de jamón para cualquier plato. Aquí le vamos a dar otro poquito. No deis nunca todo el calor de seguido, sino en tiempo. Y en nada, 30 segundos lo sacamos. Estrella, ¿tenemos ya la fregadera para echar ahí los huevos a enfriar? Sí. Sí. Y esto está, dos horas y media cociendo que lleva. No mientas. No mientas. Vamos a poner un escurridor. Esto de tirar ahí a la fregadera las cosas no está bien. Vamos a poner un escurridor y ahí los vamos a enfriar con agua bien fría. Una vez que los enfriemos, los vamos a pelar y vamos a separar la clara de la yema. ¿Vale? ¿Se separa? Sí, la vamos a separar para que quede para poder decorar y usarlo nosotros. Y aquí lo vais enfriando. Ahí va, que está caliente el agua. Ha dejado estrella el agua caliente para que lo sigamos hirviendo. Ya, ya, ya. Con el agua del grifo. Ya tiene que estar bien fría. He venido esta mañana a ponerlos y llevan desde esta mañana aquí. ¡Hala! ¡Hala! Vamos a recoger, que luego nos dicen, no, que no recogéis, que la tele… Digo, sí recogemos. Vamos a dejar todo bien colocado y bien puesto. Esto tenemos… Os vais a poner cada una en una tabla y vais picando la clara por un lado y la yema por otro, pero enfriarlos bien, porque si no, la yema, al picarla, se hace pasta. Ya. Ya tenemos el jamón y lo vamos a dejar enfriar. Ya tenemos el jamoncito. Pero con esto lo tengo que cortar. Ya. Pero ¿por qué no me das un cuchillo? Dame un cuchillo. Toma un cuchillo. Que nada, que aquí no… Toma, pequeño o grande. ¿Pequeño? Toma pequeño. Ahí tienes. Yo parto las claras. Ya. Tú claras. Aquí estamos distribuyendo el trabajo. Os parecerá broma, pero esto fácil no es, ¿eh? O sea… Toma la clara. Lo veis en la tele… Toma la clara, estrella. Sí, la clara. Y separamos clara y yema por decorar. En casa, si queréis picar todo junto y añadirlo, sin problema. A mí me encanta en Salmorejo encontrarte esos trozos de clara y de yema. Picarlo finito, ¿eh? Bien. Mientras tanto, Miguel, mira para aquí. Aquí, quitamos esta parte de la grasa porque sea más saludable, pero esta grasa la podéis utilizar para cualquier guiso para subir sabor. Y esta parte, esto es lo que es importante. ¿Dónde tengo el micro? A ver si se oye. ¿Dónde lo tengo? Por aquí, ¿no? Mira. Espera ahí. Se oye, porque lo he oído yo. Y lo que vamos a hacer es, ni cuchillo ni nada, lo vamos a partir en trozos… Dale otra vez, a ver. Mira. Se oye. Y lo vamos a dejar aquí, en la tabla, para decorar. Le quitamos la parte grasa. Una, importante. Cuanto mejor es el jamón, mejor es el resultado, ¿eh? No vayáis a casa y cojáis el jamón y lo metáis en el microondas pensando que va a salir algo así. Que no. Ya lo digo yo. Y, simplemente, pues tenemos estas escamitas de jamón que son las que vamos a poner coronando nuestro salmolejo. Y que, a la hora de comer, se concentra la parte de sal y le da un punto de sabor realmente rico. A ver, que me lave la mano, que me la he llenado de grasa. Un poquito de papel y me dejo el jamoncito. Oye, más fino que esto… Todo lo fino que puedas, cuanto más fino, más cunde. Tú date cuenta, os lo he dicho antes, el truco de hacer el jamón así, también rentabiliza la cantidad de jamón que utilizas. El truco de picar el huevo, con dos huevos podemos poner salmorejo para media docena de personas. Si lo picas grande, tienes que usar más huevos. Ya. Si son de la floreta, es aceptable, pero si no, no. Y cuando lo tengamos, voy a adelantar mi tabla con el jamón y vamos a emplatar. Esto está, chicas, eh. Vamos a por ello. Ya está, ya está, ya está frío, ya tenemos todo casi recogido y vamos a empezar a emplatar este pedazo de plato que hemos hecho hoy, que esto es un obligatorio desde ya, que va a empezar el buen tiempo, eh. Aquí, el salmorejo de fondo y ponle ahí la yemita. A ver, que lo localice. ¿Lo tienes localizado? Sí, sí, ahora sí. ¿O te mando la posición GPS? Ahora, ahora sí. ¿Así o más? Ahí está. Así, perfecto. Venga. Se puede echar más, eh. Luego, habitualmente esto se deja en la mesa y que cada uno se eche. Ya, y cada uno se eche. Estrella, por aquí. Vete dándote la vuelta para aquí, para que saludemos luego a todos, mientras Miguel toma posición y graba a Estrella. Ya. Creo que un poco más, ¿no? Eh, venga, vale. Vale. Así. Y aquí unas escamas de jamón. Ah, qué buena pinta. Esto está de muerte. A ver, Angelines, ponte aquí para despedirte de la gente. Sí, sí. Enseñales el salmorejo que has hecho. Bueno, espérate. Bueno. Entre todos. Entre todos. Esto es trabajo de equipo, ¿eh? Exacto, claro. Pedazo de equipazo con productos del mercado del corregidor, ¿eh? Productos de aquí, de la tierra y defendiendo a nuestros agricultores, a nuestros productores, que tenemos que dar un poquito la cara por ellos, que harto, harto, harto lo pasan cuando viene una mala tormenta o cuando viene un mal momento. Y, ¿cómo decimos nosotros siempre? A cocinar. Que el mundo no se va a acabar. Que el mundo no se va a acabar. Y, ¿cómo decimos nosotros? Que el mundo no se va a acabar. Y, ¿cómo decimos nosotros siempre, como extaspóric facade. Y, ¿cómo decimos nosotros siempre? Y, ¿cómo decimos nosotros siempre, ¿cómo se va a acabar y jodirte quierenlos?